Hola que tal, en este video les mostraré el funcionamiento del MQ-03 como alarma vecinal solamente nos entraremos en el funcionamiento, dado que la configuración ya se ha mostrado en anteriores videos en la descripción dejaré los enlaces al tip técnico y video de configuración hay que recordar que nuestro MQ-03 nos da una salida de voltaje negativo por lo que debemos conectar un ProRelay, de esta manera podemos conectar un estrobo o una sirena en este ejemplo usaremos un LED otra cosa a destacar es la fuente de voltaje, dado que tenemos que medir el consumo que tendrán nuestros dispositivos para poder determinar el amperaje que tendrá nuestra fuente de voltaje el funcionamiento es sencillo, cada usuario debe tener la app R-Control instalada en su teléfono desde la app se puede activar el sistema cuando ocurra una activación o desactivación, todos los usuarios serán notificados de igual manera la notificación se verá reflejada en la salida de eventos de nuestro MQ-03 se puede activar desde cualquier dispositivo con conexión a internet por wifi o red de datos la activación solamente será por la app R-Control ventajas de este equipo, hasta 100 usuarios reconocibles administración de usuarios de manera remota no depende de una conexión wifi las salidas del equipo pueden ser etiquetadas en este ejemplo colocamos la activación como botón de pánico y la salida como sirena cuando yo active mi botón de pánico se me activará mi LED y en la salida de eventos podemos ver que sirena fue activada por el usuario en este caso mi usuario es usuario Cisco 8336 una vez que yo desactive mi botón de pánico de igual manera se apagará mi LED y en la salida de eventos se verá reflejado que la sirena fue desactivada por el usuario Cisco 8336 si yo me voy a la salida de eventos de mi aplicación podemos observar que sirena fue desactivada por el usuario Cisco y sirena fue activada por el usuario Cisco de mi parte sería todo espero que tengan un excelente día y y y y y Gracias por ver el video.